Nos encontramos en la Universidad de La Salle atendiendo una invitación que nos hizo la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá con el fin de mostrar en la semana de pérdidas y desperdicios que Bogotá está adelantando todos los avances que ha realizado la región central en el aprovechamiento de material orgánico, en las buenas prácticas que estamos trabajando para reducir pérdidas y desperdicios. Nos encanta compartir esta información para que en colectivo logremos integrarnos y articularnos para desarrollar lo que mejor podamos en términos de ayudar a nuestros productores a mejorar sus capacidades, a fortalecer sus condiciones y que logren un mejor ingreso con todas sus cosechas. Asimismo, para que nuestros consumidores entiendan que el desperdicio es algo que se puede evitar, algo que podemos mejorar y que con conciencia podemos reducir siniestramente el desperdicio de alimentos en la región central. Finalizado el evento de inauguración de las semanas por la reducción de pérdidas y desperdicios 2024, nos ha dejado grandes enseñanzas como son trabajar de forma articulada entre universidades, instituciones públicas y privadas en pro de generar investigaciones, concientización en los consumidores y trabajo articulado por la reducción del hambre y la reducción de los desperdicios y alineados. En la región central hemos podido abordar temáticas muy puntuales alrededor de la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos en frutas y hortalizas, tomando alguna de ellas como caso estudio y obteniendo unos resultados positivos al respecto del tema. Generamos conocimiento que nos permita a través de la universidad llevar hacia entidades como la RAPE, por ejemplo, en el desarrollo de estas temáticas para que todavía se pueda generar un mayor impacto en las regiones, sobre todo la región central, que es la región que como ya hemos visto y hemos conocido nos alimenta a nivel Colombia.